buenas vamos a ver en este tercer vídeo la tercera forma de instalar un plugin en wordpress vamos a hacerlo ahora vía ftp es decir utilizando el protocolo file transfer protocol de acuerdo esta es la forma más técnica de instalar un plugin y bueno habitualmente se usa cuando hemos tenido algún tipo de problema con los otros tipos de instalaciones de acuerdo a veces por problemas con el servidor o en local o en remoto o determinadas circunstancias podemos tener algún problema al instalar un plugin de alguna de las otras maneras y a veces nos vemos en la necesidad de utilizar este método de instalación de plugins que es utilizando el protocolo file transfer protocol ftp bueno lo primero que vamos a hacer es descargarnos un plugin vale vamos a plugin por ejemplo uno de wordpress.org como hemos hecho en las otras ocasiones y vamos a buscar por ejemplo yo aseo otro clásico yo aseo que es un plugin para configurar el seo page en wordpress aquí tenemos lo aseo vamos a descargarlo perfecto y lo dejamos en el escritorio perfecto aquí lo tenemos ahora vamos a abrir un cliente ftp por ejemplo winscp hay otros como filezilla y otros muchos pero bueno a mi me gusta bastante este winscp si quisiéramos establecer una nueva conexión pues tendríamos que poner aquí el protocolo ftp luego aquí la ip o nombre del servidor el usuario y la contraseña vale estos datos nos los tiene que dar el hosting la empresa de alojamiento web vale yo ya tengo aquí alguno configurado por ejemplo el que vamos a utilizar ahora vale ya tengo ftp el ip o nombre del servidor el puerto el usuario y la contraseña vale ya lo tengo preestablecido ahora simplemente le damos a conectar perfecto vamos a la raíz bueno en esta parte de aquí derecha vale tenemos los archivos del hosting vale los archivos de nuestro servidor mientras que a la izquierda tenemos los archivos que hay en mi ordenador local vale en mi pc bueno vamos al servidor a la raíz vale aquí tenemos la raíz iríamos a public html luego a vp content luego a la carpeta plugins y aquí tenemos la cada una de las carpetas se corresponde con un plugin instalado en wordpress entonces ahora vamos a subir el plugin de yoaseo que queremos instalar pero ojo tenemos dos opciones o lo subimos comprimido de acuerdo y luego a través del cpanel el panel de administración del hosting lo descomprimimos o lo subimos ya descomprimido en esta ocasión lo voy a descomprimir previamente y lo voy a subir descomprimido vale pues primero voy a descomprimir lo extraer aquí aquí lo tengo ya descomprimido lo veis venga pues vamos a subirlo vamos a buscarlo refresco aquí está hago clic botón izquierdo arrastro y suelto vale y de esta manera se comienza el proceso para subir el plugin vía ftp de acuerdo bueno esto puede durar dependiendo de lo que pese el plugin puede durar bueno lo habitual que puede ser cinco minutos o diez minutos vale bueno ya se ha subido el plugin aquí lo tenemos wordpress seo y ahora para activarlo vamos a ir al panel de administración de wordpress vamos a plugins plugins instalados de acuerdo y ahora vamos a buscar el plugin que acabamos de instalar yo aseo aquí lo tenemos y simplemente le damos al botón de activar y de esta manera queda activado el plugin yo aseo que hemos subido e instalado vía ftp de acuerdo bueno pues con esto cerramos estos tres vídeos espero que os hayan sido de utilidad en estas tres formas de instalar un plugin en wordpress vale venga gracias hasta luego y